Hasta ahora estamos trabajando en forma continua, ininterrumpida, entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, con nuestro personal. Sin embargo, todas las personas, todas las instituciones que están trabajando en el plano operativo invierno, lo hacen en un horario completo. Nosotros estamos trabajando, ya te cuento, en el puesto policial, haciendo prevención, verificando cubiertas, verificando portación de cadenas en vehículos de mayor porte. También tenemos un puesto en Rancho Hambre, donde el personal también se dedica a observar que los vehículos, si las condiciones de transitabilidad así lo exigen, coloquen cadenas para poder subir el paso Garibaldino. También estamos trabajando en el Puente Justicia, con más personal de transporte, ya de zona norte, y en Menéndez también. Todos patrullando y todos haciendo tareas preventivas fundamentalmente. Sabemos que desde hace algunos días, incluso hoy, la ruta está bastante complicada para transitar, ¿cómo es el trabajo allí? Sí, la ruta generalmente está acondicionada, porque afortunadamente el personal de Vialidad Nacional está trabajando en ese sentido. Si bien es cierto, las condiciones climáticas hoy son muy adversas, porque no se esperaba tanta nieve y tanto hielo en ruta, se está trabajando, tanto con máquinas retro, que van sacando porciones de hielo en las calzadas, y luego también con el salero, que va dispersando sal en la ruta, logrando que de esta manera el hielo afloje un poquito. Siempre es importante recordar y concientizar a los vecinos, aquellos conductores, que conduzcan justamente con paciencia y con prudencia. Fundamentalmente eso, nosotros la mayor recomendación que hacemos, debido también a que tenemos un departamento de observatorio, quien es el encargado de recabar la cantidad de siniestros que se realizan y hacer estudios sobre eso, entonces tenemos una estadística y la estadística nos está demostrando todo el tiempo que el desencadenante de la mayor cantidad de siniestros es el exceso de velocidad. Muchas veces el exceso de confianza, también podemos darle alguna participación a la inexperiencia, porque hay mucho turista en esta época que es alta, hay mucho turista que alquila vehículos, entonces nosotros tenemos particular, especial, trato con estas personas, nos tomamos un poquito más de nuestro tiempo, le extendemos folletería y tratamos de brindarle la mayor capacitación posible ya en el lugar del hecho, en la salida. Pero te vuelvo a recordar que el desencadenante de los siniestros siempre es el exceso de velocidad.